Tenemos que hablar ahora de la central nuclear más importante, Zaporilla, en la que en los últimos meses estuvo pendiente. Y por supuesto, según los últimos registros mostrados, ahora se puede hablar de la estabilidad en la central nuclear. Esto con respecto a los niveles de radiación allí en Zaporilla. La situación de seguridad de la planta de energía nuclear es actualmente estable, a pesar del daño a la represa Nova Kafka, que suministra agua de enfriamiento a la planta. Esto según informó Yuri Malashko, quien es gobernador de la región de Zaporilla. Después de que la represa sufriera graves daños el martes, esto debido a un bombardeo en su parte superior, aumentó la preocupación por la seguridad de la planta. El miércoles, las autoridades locales respondieron, lo hicieron a través de un simulacro de emergencia por desastre nuclear. Malashko dijo que la planta actualmente se encuentra en una situación estable y que los niveles de radiación dentro y alrededor de la planta están dentro del rango normal. El gobernador también afirmó que algunos generadores de la planta pues están en reparación y otros se encuentran en inactividad. Y el nivel del agua en el estanque de enfriamiento se ubica en 16.6 metros también dentro del rango de lo normal. Aunque el daño a la represa de Nova Kaskova no afecta el funcionamiento de la planta por el momento, la corporación estatal Rosatom de Rusia espera el fin inmediato de los ataques contra infraestructura civil crítica y también, de manera muy lógica, en las instalaciones más importantes energéticas de gran escala como fue este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!